Yo era muy mal jugado, pero era muy listo. Y decía, ¿cómo me estás marcando? ¿Qué bien? ¿Cómo va? Esto es así. Esto es así. Y entonces vamos. ¿Qué habrás querido? Pero tenemos mucho más. Podemos más. Esto, Torres, puede más. Voy más. Físicamente está bien. Para mí fue, a día de hoy te puedo decir como un padre. Hoy me doy cuenta de que me quiso mucho, de que me quiso enseñar lo más rápido posible porque no sabía el tiempo que íbamos a estar juntos. Y ahora ir, y ahora ir allí con dos cojones. Y para el grupo fue el que hizo creer a un grupo que no tenía quizá la sensación de que podíamos ganar de verdad. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, a los árbitros les gusta. Me gusta que les suena por maditos. Igual que a los liñeres. Le llamas por su nombre, tiene cojones. Yo me aprendo los nombres de los liñeres. Y no me voy al cuarto de árbitro. Y le digo a los liñeres. Joffers. Y no sé ni decir. Joder, me conozco. Pues para que sepan ustedes que todo eso hay que estar haciendo. Habíamos conseguido formar un grupo donde no había egos. Donde todos éramos grandes jugadores en grandes equipos de Europa. Pero ninguno quería ocupar el lugar del otro. Si no teníamos un objetivo común. Y ese hambre era lo que hacía que en el campo fuéramos un gran equipo. Pero fuera fuéramos un grupo de amigos. Momentos complicados nos unimos más. Críticas al entrenador. Más le apoyamos. Críticas a un jugador. Cerramos filas en torno a él. Y no le toca a nadie. Nosotros le protegemos. Y eso nos hizo mucho más fuertes. Ellos se ha lesionado Wallace. Seguramente y tal. Pero peor. El que salga correrá más. Vámonos. Fue un proceso de dos años. O más de dos años. Quizás un poquito antes del Mundial de Alemania. Que él empezó a hablar de la Eurocopa. Y de qué teníamos que ser campeones de Europa. Y que iba a ser nuestro momento. Salió bien y podemos decir que fue un visionario. Antes de salir al partido de la final, cuando entramos después del calentamiento y siempre tienes 5 o 10 minutos para acabar de prepararte, coincidimos en un pasillo de frente y yo quería pasar y él me tapa el paso y me cogió, me puso contra la pared y me hacía siempre en los partidos importantes una cruz en la frente y me daba un beso y me cogió y me miró y sentí que era nuestro momento y él es lo que me dijo. Niño, este es nuestro momento, vamos a ser campeón de Europa y usted va a marcar dos goles, así que salga ahí y demuéstrenlo. Noté en ese momento que no estaba hablando de entrenador a jugador, que había algo más. Que era ese momento nunca y fue un momento que no se me va a olvidar nunca. Él tenía muy claro que era su misión. Y que se terminaba ahí y nos habría encantado que hubiera seguido. Creo que todos estamos de acuerdo en que los éxitos posteriores de la selección no habrían sido posibles si no hubiéramos sido campeones en 2008. Él, aunque no estuviera entrenado en esos momentos, seguía estando con nosotros. Seguía presente en cada broma, en cada charla, en cada anécdota del vestuario. Siempre había una de Luis, una frase de él y le sentíamos como parte del grupo. Probablemente los momentos más felices que tuvimos en mucho tiempo y cada vez que pasa el tiempo son más felices aún. Música 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 Música